¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que sean de lo mejor. Bienvenidos sean todos ustedes señores a un nuevo video de Minecraft en el que en esta ocasión vamos a estar viendo... ¿Qué vamos a estar viendo? Un nuevo modo llamado Quintessential Creatures. Algo así. O sea, no les voy a mentir. El título se me hizo bastante extraño de este mod que vamos a estar analizando. Pero bueno, o sea, pues si lo traducimos con Google Traductor... Porque la palabra es rara. O sea, Quintessential no lo había escuchado en mi vida. Y bueno, pues significa criaturas por excelencia. Significa si se lo traduces. No sé por qué se llamaría así un mod porque yo no logro imaginarme cuáles son las criaturas que no son por excelencia. Ustedes, par de vacas hermosas, ¿saben cuáles son las criaturas que no son por excelencia? Ok, ya las escucharon. Entonces, pues igual y tienen razón. No lo sé. Digo, el pensamiento de las vacas es muy, pero muy diferente. Y como estamos acostumbrando, le voy a mandar saludos a los últimos cinco que me hayan seguido en Twitter. Entonces, si quieres un saludo, nada más sígueme en Twitter y lo podrás obtener. A ver, saludos Miguel García. Saludos Sadikuri. También saludos a José Darkard. También saluditos a nuestro compañero Miguel More. Y finalmente a Gilberto. A ver, pulpos. Ustedes se creen que están muy bonitos, ¿no? Se creen que tienen a todo el mundo sus pies. Bueno, no tienen pies. A sus tentáculos. O sea, creen que nos dominan. Pero no. No, porque con este mod de quintessential creatures hay un pulpo más bonito que ustedes. Miren eso. Es que miren eso. Se parece a la película de Buscando a Dory. No sé si la hayan visto. Pero sale pues el pulpito bebé. Creo que también salían Buscando a Nemo. Que pues es un pulpito chiquitito y que da mucha, pero mucha ternura. O sea, y bueno, o sea. A lo mejor saben de qué hablo. Comentenme si saben de qué hablo. Porque a lo mejor estoy hablando como menso y nadie sabe, ¿verdad? Pero yo creo que sí saben. O sea, yo creo que sí saben. Está muy seguro de eso. Y bueno, ojo que este pulpito que tenemos no solo hace eso. O sea, no solo sale ahí de la nada. Sino que cada vez que sufra daño va a sacar tinta. Como pueden ver, el de ahí está sacando mucha tinta porque lo dejamos fuera del agua. Y pues está muriendo y... Y se murió. Y desapareció. Nada más dejó sus rastros de tinta. Entonces, pues sí. Vamos a matarlo a ver qué nos puede llegar a soltar. Lo aparezco. Y bueno, va a salir mucha tinta. De hecho, ni nos va a dejar ver de tanta tinta que es. Y creo que no nos soltó nada. Vamos a matar al otro. Y creo que este tampoco nos soltó nada. Si no me equivoco... No sé. Deberían de soltar tinta con los pulpos normales. No sé si la suelten porque a mí no me ha tocado. O sea, he matado a varios. A mí no nos vamos a matar al otro. Y no te suelta nada más que experiencia. Entonces, es bastante raro. Ojo que este mod, pues sí, se basa en criaturas, ¿no? En mobs. En mobs épicos y diferentes. Entonces, vamos a ver el que sigue, que es el Tortoise. Que para mí es la abreviatura a una tortuga gorda y sabrosa, ¿no? O sea, ahí la tenemos. Tortuga gordita y sabrosa. Y pues así como que dominante. O sea, no es una tortuguita así toda pobrecita, flaquita. Sino que esta es una así que te da miedo, ¿no? Entonces, vamos a darle pues unos cuantos golpes. O sea, aguantó bastante, ¿eh? La espada de diamante. Y no saben cuántos golpes aguanto. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. O sea, con ese caparazón se hace muy resistente la Tortoise. Vamos a ver el siguiente que es el Troll. Este sí me da miedo y este tiene un ataque especial. El ataque especial del Troll, déjenme voy a modo de supervivencia para que ustedes puedan apreciarlo. O bueno, tengo la vida baja, espero que no me vaya a matar. El ataque especial... Bueno, no hemos aparecido... ¡Ah! ¡No, no, 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 señor Troll, señor Troll, señor Troll! ¡Holy shit! Ok, bueno, vamos a ver si nos hace su ataque especial. Que es lanzar una piedra. Eh, Troll... ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Lanzé la piedra! Y se congela. No sé si el sol lo congele. Creo que sí, ¿eh? Creo que el sol hace que se quede congelado a veces y luego se descongela. Entonces hay que tener cuidado porque ahí se puede descongelar y nos mata. Ahí está, lo hemos matado. Y... no, nos ha soltado más experiencia también. Miren, estas semillas creo que las agarré, pues, de las plantitas estas. No creo que las haya agarrado de algún otro lugar. El siguiente mob que tenemos por aquí es el Angler. Que este es el pescado que tiene la linternita. No sé si saben a qué pescado me refiero. Ahí lo están apreciando, ¿no? O sea, bueno, no sé si lo pueden apreciar mucho porque se mueve muy rápido. Entonces vamos a aparecer a muchísimos. Vamos a aparecer inclusive uno fuera del lago para que lo vean. Como salta... Luego, pues sí tiene su linternita y demás, ¿no? O sea, ahí lo tenemos. Y este sí nos va a hacer daño. Hay que tener cuidadito. Si me voy a dar modo de supervivencia ahorita me va a matar porque no tengo nada de corazones. Te muerde, ¿no? Nada más te persigue y te da mordidas con esa tremenda boca que trae, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aparecer uno y lo vamos a matar para ver el dropeo. No, nada muy rápido. El dropeo puede ser pescado crudo o también te puede soltar polvo iluminoso. O sea, glowstone. Como pueden ver aquí, uno me ha soltado, pues, un poquito de glowstone. Y, pues, bueno, es una buena forma, una buena alternativa de conseguir, pues, glowstone en el mundo normal. Sin tener que ir al Nether. Entonces, pues, encuentras de estos y, mira, 3 de glowstone en un ratito de nada. Entonces, vamos a ver cuál es el que sigue, compañeros. Armadillo. Este, pues, es un mob que sale en muchos juegos. Un armadillote. Que es como una ratita con una conchita en la espalda, más o menos. Y este se va a esconder cuando le demos golpes. Y también va a sonar así como si estuvieses dándole a un yunque. Y, bueno, se queda escondido por bastante tiempo. De hecho, se queda ahí toda su vida. Bueno, vamos a intentar a ver si conseguimos matarlo. Y este nos va a soltar como un plato de armadillo. Que, bueno, en teoría no es un plato de armadillo. Es un sombrero. Bueno, creo que sí era un sombrero, ¿no? No, 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 no es un sombrero. La shell es el sombrero. La shell te la suelta la tortugota. Que habíamos dicho que no sabíamos si soltaba algo. Pero ya me acordé si suelta la shell. Y este es el sombrero. Te lo pones y es un, pues, un casco de tortuga que domina, ¿no? Es un casco de tortuga que rompe, pues, barreras, ¿no? Entonces, está bastante épico esto. Y, pues, sí, el plate del armadillo no sé exactamente qué haga. Lo he intentado comer, lo he intentado ponerme en la armadura. He intentado ver sus usos con el mod del Ney. Pero no me deja hacer nada. Para mí que no hace nada este ítem. Entonces, pues, bueno, no pasa nada. Yo feliz, ¿no? El que sigue es el Blowfish. Y es el último mod que tenemos en este mod. Y el Blowfish... What the fuck? El Blowfish, este... ¿Qué es el Blowfish? Pues es pez globo. Tal cual, pez globo. Y este está súper cómico. Porque lo tenemos ahí. Y si le hacemos daño... ¡Badabum! Se hace un cuadro gigante. Entonces, o sea, de cubito... ¡Ay, cosita! ¡Pum! Se hace un globote. Y cuando está en su forma de globote, nos hace, pues, daño cuando nos acercamos a él. Sí, si me acercas, ¡pum! Ahí me haría daño. Como un cactus, ¿no? Es como que te pica. Te pica, pues, que esté, pues, así inflado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tirarlo al agua. Porque no queremos que se nos muera. Bueno, no, vamos a matarlo, de hecho, para ver si nos solta algo. No nos soltó nada el compañero. Vamos a matar a otro. A ver, compañero. No, no, no. No, no. Al parecer no nos solta ni siquiera experiencia. ¿Qué mob tan más triste? O sea, el diseño está muy bonito. La forma en la que se infla también está bonita. La forma en la que te hace daño también. Ahí está, nos soltó pescado. Pensé que no soltaba nada y ya me iba a deprimir, pero... Y, pues, sí, rábanos. Este ha sido el mod del día de hoy. No se te olvide de apoyar con tu me gusta. Ayuda demasiado en serio y no cuesta nada. Nada más un... Así, así, mira, así. Un clic. Y, pues, los youtubers, pues, nos ayudan muchísimo. O sea, no tiene ni idea, ¿no? Entonces, yo maté a esta vaca porque, pues, nos estaba viendo feo. Ay, les diría que te estaba viendo, Raba. ¿Por qué dices eso? No sé. Es que las vacas... Las vacas las amo y yo les doy amor matándolas. Porque, pues, sí. Simplemente. Nada más. No sé por qué. No sé qué estoy diciendo. No sé qué estoy diciendo. Ya no sé qué está pasando, Raba. Ya no sé qué... Ya te voy a matar. Pero bueno, como les digo, nos vemos hasta el siguiente video. Espero que tengan un excelente día. Ya saben, el link de este mod en la descripción. Y también mis redes sociales para que me sigan. Y, pues, son bienvenidos, ¿no? A todas las redes sociales para que estén al pendiente del canal. Al pendiente 6, 6, 6, 6. Bueno, adiós. Peace out. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!